Bienvenidos a nuestra primera rueda de prensa del año 2024, de forma conjunta, compañero delegado de Cultura y Patrimonio Capitalidad Europea, don Francisco Zurita. Y yo les damos la bienvenida a esta convocatoria. Empezamos el año, como no puede ser de otra manera, igual que lo hemos terminado con muchísimas ganas, muchísimas energías, a pesar de los virus y cualquier inclemencia que nos va afectando, igual que al resto de la población, pero siempre con el inmenso honor de trabajar por la ciudad y de poner en valor los servicios que desde las distintas áreas del ayuntamiento, como en este caso las que lidera don Francisco Zurita y la nuestra de empleo, trabajo autónomo, comercio y empresa, pues llevamos adelante. Presentamos hoy la cuarta edición del programa Oportunidades Empresariales y Profesionales del Patrimonio de Jerez. Indudablemente ya conocen la riqueza y el valor que tiene nuestro patrimonio, no solamente para los ciudadanos, sino también como recursos turísticos y elementos que son diferenciadores de la ciudad con respecto a otros destinos turísticos. Pero lo más importante que hacemos desde las dos delegaciones es aunar los equipos humanos que entre todos forman más de unos 20 docentes y profesionales que van a estar impartiendo una serie de cursos y de visitas para seguir poniendo en valor ese patrimonio y seguir aportando a que profesionales del ámbito del turismo y del ámbito de la cultura puedan sacarle mayor rendimiento a ese patrimonio, generando actividad empresarial, generando actividad cultural y, en definitiva, mejorando también su formación de cara a que cuando reciben a los turistas, a los visitantes o a los propios jerezanos a la hora de mostrarles ese patrimonio, pues son los principales embajadores y los que mejor hablan de ese activo que tenemos en la ciudad. Por lo tanto, no solamente la conservación patrimonial es importante, sino que los profesionales que muestran nuestro patrimonio estén lo mejor formados posible, puedan sacar el mejor rendimiento, como digo, posible a ese elemento para que genere actividad económica y genere, por tanto, también atractivo de cara a seguir teniendo una de las ciudades más ricas, patrimonial, material e inmaterial posible y que luego nuestros compañeros del área de turismo saquen pecho haciendo promoción de la ciudad y generando, como digo, atractivo para esa actividad económica. Bueno, como os decía, lo ponemos en marcha desde la Delegación de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa. La mayoría de las sesiones formativas presenciales se van a desarrollar en el aula que tenemos en el edificio de la Avenida Álvaro Domecq. Además, es un aula que vamos a estrenar el equipamiento del mobiliario y toda la parte audiovisual que se ha renovado al final de año, con lo cual el día 23, que es la primera sesión, van a estrenar todo ese equipamiento. Otras de ellas van a tener lugar en el edificio del Museo Arqueológico y las visitas, lógicamente, en los elementos patrimoniales más interesantes de la ciudad. Estos cursos son totalmente gratuitos, estas jornadas son totalmente gratuitas y van dirigidas a los profesionales y emprendedores en materia turística y cultural. Tanto estén en activo, trabajando, como si están desempleados. En la página web jerez.es emprendimiento, en la propia página de nuestra Delegación, tienen todos los requisitos y el formulario para inscripciones. Entonces, empezamos el próximo día 23 y terminamos ya por el mes de abril. Son distintas conferencias o cursos presenciales y las visitas, unas en horario de mañana y otras en horario de tarde. Sí se solicita, por supuesto, un compromiso de asistencia y una vez superado el 80% de la asistencia a las sesiones formativas, pues los usuarios del curso, los destinatarios del curso, tendrán su acreditación, su título de acreditación de haber realizado esta programación formativa. Es, la verdad, un placer contar con el perfil del profesorado que tenemos, que algunos son de la propia Delegación de Empleo, otros son compañeros de la Delegación de Cultura y Patrimonio y otras delegaciones que también participan, y personal externo, que se implica no solamente de una forma directa, sino incluso emocional, porque transmiten la pasión que tienen por este patrimonio. Me consta, por ediciones anteriores, que los alumnos que han asistido a estas clases y a estas conferencias y a esas visitas, el nivel de excelencia que han recibido es bastante alto y, como digo, esa implicación va más allá del meramente de realizar el curso, sino que se implican emocional y muy directamente con lo que están transmitiendo, porque son profesionales que les gustan y aman lo que hacen y les gustan y aman el patrimonio de Jerez. Invitarles a que hagan las inscripciones, como he dicho, a través de la página web jerez.es barra emprendimiento, que ahí tienen todo lo que necesitan y que a partir del 23, pues vayamos acompañando también esas visitas y esas sesiones formativas. Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Como bien ha explicado la delegada de Empleo, esta es la cuarta edición, que además cuenta con más horas formativas y más recursos. Y creo que es la mejor vía para que se cree empleo y riqueza en nuestra ciudad. Nuestro patrimonio nos permite generar nuevas oportunidades de empleo y de negocio. Y además tenemos una singularidad no solamente ya por nuestro rico patrimonio histórico y patrimonial, sino también por un enclave, un enclave natural con un término muy grande, rural, que también es muy singular en nuestra ciudad. Y tanto así porque en el campo, en nuestro medio rural, también se van a desarrollar actividades como la de Gustín García Lázaro, que os recomiendo que no os la perdáis, porque seguro es una de las personas que más entienden de nuestro medio rural y creo que va a ser una verdadera delicia acompañarlo a algunas de estas visitas. Yo personalmente, como delegado de Cultura, pues es un orgullo contar en esta iniciativa de la delegación de Empleo que preside NELA y contar con profesionales de ambas delegaciones y poner a disposición, por supuesto, los distintos equipamientos culturales que dispone nuestra delegación. No me cabe la menor duda que el equipo docente se va a emplear, va a emplear lo mejor de ellos mismos y que van a transmitir su conocimiento y su experiencia a los futuros embajadores de la ciudad, porque hay que recordar que todos estos alumnos, todas las personas que asistan a estos eventos, pues se van a convertir en embajadores de nuestra ciudad. Y también por saber contagiar su pasión, porque son personas, los docentes son personas que sienten verdadera pasión por el patrimonio de nuestra ciudad, por nuestra cultura, por nuestro término, por nuestro medio rural, por nuestros edificios y de esta manera generar oportunidades empresariales. Me gustaría incidir en una idea, una idea que creo que es muy importante. Tenemos que entender el patrimonio no solo como un bien que hay que conservar y que hay que cuidar, sino también como una oportunidad, también como una fuente de riqueza. Tenemos que verlo como una generación de empleo, de recursos, de sinergia, porque realmente nuestro patrimonio y nuestra cultura es uno de los exponentes y de los pilares más fuertes con los que cuenta nuestra ciudad. Por supuesto, también como recurso turístico. Y bien entendido, bien entendido y sin banalizar, diría yo, que de forma sostenible, porque pone en valor todo lo que nos da carácter y personalidad. Poco más tengo que añadir. Simplemente agradecer a la delegación de NELA, a la delegación de Empleo, todo el trabajo desarrollado. Insistir en que para nosotros es una gran satisfacción hacer acciones conjuntas como esta, porque van en beneficio de la ciudad y yo creo que es la manera en que este Gobierno se está empleando. Trabajar codo con codo, generar sinergia y pensar en la ciudadanía, que es nuestra vocación. Muchas gracias. Es una forma también de descubrir incluso nuevos lugares o nuevos yacimientos de empresas, para luego hacer catering, hacer presentaciones, incluso para el producto maíz, para los congresos se descubren nuevos lugares y nuevos rincones de Jerez, gracias también a este tipo de visitas y de conferencias. Aparte de lo que transmiten los propios docentes, el hecho de que los asistentes, los alumnos sean profesionales, que están en activo, la mayoría de ellos, o están terminando también sus estudios en materia de turismo, en materia de historia del arte y demás, generan también sinergias entre ellos y salen incluso nuevas empresas por la asociación de dos o tres alumnos que han asistido a este tipo de cursos. Gracias. 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 Gracias.